Los Kings de Los Ángeles volvieron a la Ciudad de México para un evento denominado Kings Camp Mexico City que se llevó a cabo del 14 al 17 de marzo en la pista Ice World Santa Fe en donde amantes del hockey en nuestro país pudieron compartir la pista con grandes personajes de los dos veces campeones del Stanley Cup en una serie de clínicas que tienen ya su historia después de que arrancaron hace algunos años. Como parte de la delegación de Los Kings que estuvo de visita en nuestro país estuvo la ex jugadora Blake Bolden quien también vivió esta gran experiencia el año pasado y que estuvo acompañada por Kerry Babstock quien juega profesionalmente en Suiza Francisco X Rivera quien se ha desempeñado como narrador del equipo en español y en inglés además de comunicar todo lo que hace esta franquicia para el mercado latinoamericano aseguró que siempre será muy importante este tipo de convivencias y acercamiento con el mercado en México. Hola que tal soy Francisco X Rivera comentarista en español y consultor para los Stanley Kings muy contento la verdad porque este es nuestro tercer año ya llegando aquí a la pista de Ice World Santa Fe viniendo aquí a la Ciudad de México este es un programa que iniciamos en el 2020 nuestra primera llegada aquí para establecer esta relación fue en el 2019 la pandemia nos detuvo un poquito sin embargo empezamos haciendo sesiones por Zoom con los niños algunos de nuestros coaches ex jugadores de la NHL para que la gente siguiera motivada de esta relación con los LA Kings en México poquito después ya en el 21 pudimos venir como les digo este es ya nuestro tercer año viniendo y la verdad es un placer y es un orgullo poder tener la gran oportunidad de que nuestros coaches con experiencia en la NHL y varias ligas profesionales compartan todos sus conocimientos con los niños. Si yo creo que más a nivel de equipo lo que queremos es tratar de que el juego se expanda hemos visto como hay diferentes programas alrededor del mundo por ejemplo nosotros con los Kings estuvimos en China y hablaba con los coaches y por ejemplo había un programa que iniciaba de cero cuando los coaches han venido para acá ellos me han dicho oye es que esto es muy diferente aquí en México ya había algo y obviamente hay gente que me cuenta que cuando venía Holiday on Ice les pedían que les dejaran el hielo y se los rentaban y se metían con cualquier tipo de protección a jugar desde los 60, 70, luego la apertura de dos pistas como la más verde y San Jerónimo por ahí inicios de los 90 y tratar de darle más exposición a los chavos y también obviamente el tiempo de hielo es caro, el equipo es caro, entonces el tener esa oportunidad creo que ha sido muy importante el expandirse en diferentes niveles socioeconómicos en México es súper importante la gente está motivada, la gente quiere jugar, es un deporte entretenido entonces yo creo que para mí lo más importante sería ver que los niños sigan motivándose y que vean que hay una opción, es muy difícil llegar a profesional y como sabes a lo mejor una liga tiene 400, 500 jugadores, NHL, MLB, NBA, no sé muchos no van a llegar pero la disciplina, la diversión, lo que encuentras, la camaradería que encuentras a través del juego es súper importante, creo que es algo que el hockey tiene que no muchos deportes tiene la hermandad, es un nicho muy chiquito, te encuentras muchos amigos conoces gente que se convierte en tu familia para el futuro, entonces yo creo que para nosotros como los Kings es número uno, como resumen, expandir el deporte en Latinoamérica, en México darle a esos cimientos que ya existen mucho más poder y número dos, pues que estos chavos sean mejores seres humanos y que tengan nuevos hermanos ahí en el hielo Mira, una cosa muy importante, que llevamos tres años y en el segundo año se trajo a coaches de US Hockey para que aparte de capacitar a los niños capaciten a los entrenadores, creo que es súper importante para nosotros porque puedes llegar a un punto donde si los entrenadores muchos de nuestra gente acá en Santa Fe ha jugado mundiales, ha jugado torneos internacionales varios de ellos han jugado por ejemplo en la escuela, en Estados Unidos, en Canadá, en academias sin embargo llegas a un punto donde puedes saturarte un poco, entonces creo que algo muy importante si queremos que estos niños mejoren su nivel, también hay que trabajar duro con los entrenadores en el hielo, algunos tips, las X o no, lo de pizarrón, también es muy importante trabajarlo con ellos entonces si hablamos de que se espera, pues obviamente de que el nivel se eleve pero tenemos que empezar volviendo a lo mismo desde los cimientos y parte fundamental de eso empezando con la organización de Ice World Santa Fe, las instalaciones son excelentes son de primera, la gente viene, se divierte, puedes ir a comer aquí al centro comercial número dos, los coaches que tengan un mejor nivel y los niños son como esponjas están muy muy listos para aprender y algo de lo que por ejemplo los coaches cuando hablo con ellos, con los ex jugadores me dicen, es que a los niños les encanta aprender y a veces piensas, oye a lo mejor los chiquitos se distraen un poquito porque les gusta jugar, les gusta ahí molestar, bromear con el de al lado pero no, o sea los chavitos están bien metidos en esto Uno de los invitados especiales para este evento fue el actor José María Torre quien dentro de sus 30 años de carrera en la actuación realizó un papel de jugador de hockey en la telenovela A objetos de color de rosa que se llevó a cabo en 1994 José María Torre fue parte de los invitados especiales a este evento Pues mira yo tengo mucha historia con el hockey aquí en México yo empecé a jugar a los 16 años tenía mucho tiempo no meterme al hielo y fue justamente por ese momento que tuve hace tiempo de adolescente que fue que me buscaron y la verdad es que un placer estar aquí y que me hagan participio del hockey en México y bueno que vengan los LA Kings y que pasen cosas de hockey en el mundo potente aquí en la ciudad creo que está increíble, bueno feliz de estar aquí la verdad Yo creo que hubo un gapsito en donde iba súper bien el hockey en México con muchas pistas y la gente jugando y nuevas generaciones jugando y siento que hubo un momento en que sí se apagó un poco y creo que está reviviendo desde hace un par de años para acá y es eso, creo que como ya viste hay muchas nuevas generaciones jugando y bueno, lo platicaba con los LA Kings ojalá en algún momento, en algún futuro cercano podamos tener un equipo aquí y ser parte del hockey global Lo acabas de decir, muchas juventudes los niños están interesando Así es, de hecho ahorita que estamos viendo bueno, niños muy muy chiquitos y me encanta que empiecen desde chiquitos creo que es muy importante que empiecen a patinar y a jugar desde muy pequeños creo que eso no se olvida nunca y obviamente generar estrellas de nuestra selección y bueno, creo que está increíble la verdad ¿Qué mensaje le darías a la gente para invitarlos? Bueno, es un deporte extremadamente bonito el saber patinar, controlar el hielo pegar el stick al puck es un deporte de mucho mindset y de mucha disciplina y bueno, pues invitar a todo el mundo a que venga y que se dé la oportunidad a la gente que le guste que no le tenga miedo a entrar al hielo y la verdad es que vale mucho la pena Derek Armstrong, la ya mencionada Blake Bolden además de John Avery y Andrew Hammond fueron otros de los invitados a esta clínica de los LA Kings en la Ciudad de México 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 en la Ciudad de México